¡Nunca más muertes! ¡Vamos! ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, no os perdáis nuestro nuevo vídeo de hoy porque Claudia tiene una vida súper especial. ¡Te lo comas! ¡Cómo te lo vamos! ¿Cómo no te lo comas? ¡Venga! ¡Cómo te lo comas! ¡Cómetelo! ¿Claudia? ¿Pero quién se lo estás diciendo? ¿Quién le está diciendo eso, Claudia? ¡Adiós, si se lo va a ver! Ahí está Paola. ¡Nadie! Bueno, lo de Claudia me está empezando a preocupar porque su amiga invisible, ella dice que está, le quiere dar y comer, ahora se van a vestir. En fin, no sé esto por dónde va a salir, pero yo no veo a nadie. Susa, que te lo comas. ¿Que se tiene que tomar colacao? Sí. Y... Pues... No sé si se lo tomará, eh. Susa... Te lo comas. Ahora... O te lo comas en la comida, o te lo comas en la vereda, o te lo comas ahora. Bueno, nos vamos ahí, ¿no? ¡Al campo! Susa, quédate aquí, que nos vamos al campo, ¿ok? Trece. ¡Ldel, del, del... ¡Susay, el yo! Y nos voy a para el campo. ¡Claudia? Sí. ¿Con quién estás jugando? Con... Con Susa. Bueno ahí está Claudia, otra vez con su amiga, ahora está columpçando. ¡Claudia pero aquí no estás columpiando! A... ¡'Uta'. Bueno, que obvio se ha inventado, que tengo una amiga que no he visto y la verdad es que me parece burlado pero no sé por qué se ha inventado ahora esa amiga ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bueno, Claudia en verdad me tiene preocupada porque con esto de la amiga invisible pero voy a seguir observándola a ver qué es lo que pasa Bueno, yo estoy tan alucinada como ustedes Claudia está enseñando a las gallinas a esa amiga invisible ¿Claudia? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Susa ¿Ah? ¿Y qué tercero está pasando tu amiga? Bien ¿Bien? ¿Qué le estás enseñando a las gallinas? Sí, las quiere coger y yo le he dicho que le van a picar No hombre, cógelas, no las puede coger Pues las ha cogido ya ¿Y dónde está Susa ahora? Estaba perdido Estaba perdido ¿No estaba con las gallinas? ¿Las gallinas están ahí? Ah, sí, está ahí, está ahí Después de que no se vea ¿Y qué vais a hacer ahora? Pues recogeremos rosas o algo No ¿Vais a coger flores? Sí Ah, pues cuidado que no os pinchéis No ¿Y ni tu amiga? No No Claudia, pero no tires el maíz ¿Por qué no? Claudia, no tires el maíz No Hombre, pues Susa no está cogiendo mucho maíz que yo crea No está Tíralme al suelo Sí No 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 Pero El agua se quedó en agua La hija se quedó en agua El agua se quedó en agua Mira, te voy a coger una cajita Ya mira Aunque no te vayas Te voy a coger No te voy a coger No te voy a coger Mira Te voy a coger una cajita A mí te voy a coger uno Te voy a coger Claudia, ¿para qué vas a coger la gallina? Pero se te ha ido, ¿no? Sí, se te ha ido. Pobrecita. ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¿A su casa? ¿Y dónde vive? En la calle Pepe. Bueno, pues venga, vamos a llevarla a su casa. No, es el cuarto. Claudia dice que quiere llevar a su casa a su amiga invisible. Yo le he dicho que sí que la llevo. A ver si le pasa esto de la amiga invisible porque la verdad es que no sé ni de dónde lo ha sacado. Y me tiene preocupada. Bueno, estoy espiando a Claudia. A ver qué está haciendo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? No, no, que no, que no cojas eso, que no, por favor que no, 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 Claudia, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy hija de esta tonta. Eso sea broma, ¿no? ¿Os la habías creído? Pues sí. Bueno, Claudia, menos mal, porque me habías gustado muchísimo, y que ha sido una broma tuya porque sí, ¿no? ¿Por qué te querías hacer broma? ¿Qué pasa? Pues Paola y yo estábamos asustadas, ¿verdad, Paola? Sí. Bueno, chicos, espero que nos hayáis asustado con nuestro vídeo, ¿verdad? Sí. De la amiga invisible de Claudia. El próximo día me la he hecho yo. Verás que lo voy a hacer. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, dale a like, suscribiros, y compártelo con todos vuestros amigos. Y dale a la campanita. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.